Música Moteros, moteras, bienvenidos a un nuevo V-Log Un nuevo V-Log que va a estar repleto de curvas y de paisajes y etc Y vamos a disfrutarlo a tope Desde aquí, desde Almería, un saludo a todos y volvemos con los V-Logs Let's go, motherfuckers Música 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 Moteros, moteras, ¿qué tal está viendo este primer minuto del V-Log 18? Bien, pues ahora ya hemos girado y nos vamos dirección la puebla de Don Padrique Situado en la parte oriental de la comarca de Huesca, en la provincia de Granada Lo que estáis viendo son unas rectas larguísimas Pero tanto que te duermes, eh O sea, que te duermes y no le dabas un poco al manco Pero bueno, disfrutar de las vistas, esto es espectacular Y nada, continuamos con el vídeo Let's go Música 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 Bien moteros, moteras Ahora una paradita para hacer unas par de fotos Contemplar este paisaje tan bonito Que lo disfrutéis con las fotos que vais a ver Nada, dirección a La Puebla Voy a desayunar allí Y continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, moteros, moteras, hasta aquí el paseo por el casco antiguo de Baeza Espero que os haya gustado esas fotografías, el vídeo que he hecho Ya llegamos al fin del vídeo, una vez más, gracias por haber estado ahí Dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo VLOG 19 ¡Gas! ¡Colorín, Colorado! ¡Esta ruta se ha acabado! ¡Madre mía! He tenido de toco, pero bueno, está guapa, ¿eh? Estoy muy contento ¡Y hasta la próxima, brothers!